pero buena con la señora cándida por favor que habla que andy le estamos llamando de óptimo bueno lo que pasa no hablaba español y entonces usted quería una persona que habla de español porque yo hice el pedido en con edición de pase ahora con él y según está con nosotros para confirmar y decirle los proyectos que tenemos ok mire tenemos un proyecto aquí de 49 dólares y se tiene 45 canales de porno 3 de deporte y 5 de sociales le interesaría le gustan a mí me gustan yo le voy a dar una clave para que usted nada más la vea con su esposo ok no con él no porque a él no le gustan las películas porno no es que no le guste pero como que que se yo como que me gusta verla sola y te gusta verla sola para tocarte tú misma solita y verla y bien que tú piensas hay que vagabunda tú eres ay no como pero vea que a ti te pusieron a hacer si tú me estás dando películas sí pero cómo es esto están pagando para que tú me esté diciendo esa cosa no porque estoy diciendo la peli el proyecto que tenemos mi amor sí la 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 de eso pero tú sabes que yo quería muñequitos y por qué tantas películas frequería y no te gustan y me gusta ok dime aquí hay un proyecto de 10 dólares mensual que cuanta película ese tiene 47 canales porno porque una especie de que diferente bueno tiene películas porno china que son no muy común aquí en eeuu tiene por y me gustaría ok tiene una película porno bellísima de áfrica uno moreno con un sable tremendo no te gustan los negros eres racista no no soy racista pero como que sé yo como que eso tan grande como que me da cosas ay pero es para verlo no es para usarlo es imaginación tuya es que me imagino demasiado imagina tú y yo tengo tanto que no hago nada ay tiene mucho a dieta por vida amor te voy a te voy a facilitar esto un proyecto de 15 dólares mensual si aquí tenemos 62 películas por entonces tenemos tres de deporte palmaría tuyo que en lo que se entretiene sus películas de deporte yo imagina que tú que tú haces te va para el otro cuarto adiós me pongo a verlo porque me tiene abierta adiós maría pues mira este te conviene mati este te conviene y se ve todo en la película se ve entrando saliendo chupando todo y entonces y entonces porque yo tengo niños en la casa yo te doy una clave mi amor para que tú te tranque sola en tu cuarto ahí ok porque si yo siempre estoy en mi cuarto trancar ok te gusta este proyecto mi amor bello bueno la de 15 tiene mucha película pero tú sabes aquí al pacito porque después me oyen eso tiene que ser escondido que yo tenga no te preocupes es un secreto entre tú y yo eso no lo va a saber nadie y entonces te eso va a estar el día entero cuando tú pongas las claves tú entras la película y todas las seleccionas las de los negros las de los chinos las de los blancos como te gustan más los blancos y de mujeres hay hay sí aquí hay una especial mira el canal 33 es de leviana entera a mí me gusta a mí me gusta verla así como se tocan hacen esas cosas claro me gusta porque son cosas que yo no la veo ok y tú aprende con ella mi amor y aprendo claro que aprendo ay dios pero pero tantas cosas es tanta película me da cosas no te preocupes que tú lo que va a coger mucho gusto mi amor te lo prometo y tú y tú entonces y tú porque mira como tú me fascina en mi hombre que me den duro yo cojo la película de las mujeres también a ti te gustan tus mujeres y qué es lo que más te gusta de la mujer ay ay me da vergüenza no no dímelo dímelo qué es lo que más te gusta cuando tuve dos mujeres ay 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 cuando se lo están mando ay dios mío ay qué fresca tú eres me fascina qué fresca pues ahí ahí cuando están haciendo eso que yo me enciendo un poquito sí y lástima que tú no te puede hacer nada no no que coja la película de deporte olvídate que tú coges tu bate de no y te resuelve a por estar muy bien mi amor no te preocupes ok entonces tu nombre completo es cándida cándida ok tengo la dirección y la clave que tú va a poner cuando ven aquí o cuando no yo te voy a la clave y yo mismo de una vez la clave l u escribe a l u i s i s j i de puntico j i de puntito a m n z n e z ok m e n e z le lo entero entonces yo tengo poner esa letra cuando yo vaya a poner la película exacto tú ponle broma telefónica qué es una broma no 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 porque mira yo lo deseo nombre no está hablando muy bien yo lo deseo no 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 ay no pero tú sabes el tiempo que tú no me recordaré la línea y uno está llamando por el y cara venga de la joder ni a mí no eso no es que me hizo de sol no puede ser no no mira por favor mira me da vergüenza no ajá no ajá oye me el hijo tuyo juan ay dios mío no lo voy a matar Los mato, porque ese otro No, ay, por favor, Rubén, no lo pongas Por favor, no Mira, mi amor No, 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 pero es muy rastrero Mira toda la pregunta que me hace Que si yo me topo Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el Papalote No, 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 pero es muy rastrero Rastrero yo Papalote, si te gustó la broma Dale a me gusta Dale a me gusta y a compartir Y suscríbete a mi canal Si es la primera vez que entras por aquí Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Y así cuando yo suba una broma telefónica Tú recibes la notificación Y si quieres hacer una broma telefónica Llámame a mi WhatsApp Si no de más 34640 318830 O si no, escríbeme a mi email Rubénpapalote Arrobaechimeo.com O llámame al teléfono derechito Si quieres poner un comercial aquí en mi canal de YouTube Llámame al teléfono derecho 978-416-0110 Y recuerda que los domingos ya están listas Ya están listas para mañana a las 12 del mediodía Hora americana Las cinco bromas clásicas del papalote No te la puedes perder Gracias por el apoyo No te olvides del supergracia El supergracia papalote ¿Qué pasa con el supergracia? Con un supergracia diario Cuadramos y trabajamos feliz y contento Ya lo saben El supergracia Apoyo al canal Apoyo al canal Bechito Porque tendremos más actividades Más bromas telefónicas ¿Ok? Así que gracias por el apoyo al canal Gracias por el supergracia ¿Qué pasa con el supergracia?